La señora Fernández Delgado, secretaria primera de la mesa. Gracias, presidente. Informe sobre la actuación de la diputación permanente al finalizar el primer periodo de sesiones del tercer año legislativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del reglamento de la Cámara. Concluido el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año legislativo, la diputación permanente, en sesión celebrada el día 8 de enero de 2014, acordó habilitar a las siguientes comisiones a los efectos que respectivamente se indican. A la Comisión de Industria, Comercio, Trabajo y Turismo, con el fin de constituir en su seno una ponencia para la tramitación de la Ley de Artesanía de la Región de Murcia, que se constituyó el día 13 de enero. La comisión ha celebrado dos reuniones, los días 20 y 27 de enero de 2014, para la comparecencia del presidente de la Asociación de Artesanos CREA, del presidente de la Asociación Artesana Murcia, del presidente de la Asociación de Artesanos de Totana, del presidente de la Asociación de Artesanos de Totana y de una maestra artesana esmaltadora. A la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto, que celebró sesión el día 16 de enero de 2014 y acordó la constitución de una ponencia para el estudio del informe del Tribunal de Cuentas relativo a las cuentas generales de la comunidad autónoma correspondientes a los años 2010 y 2011, que quedó constituida en sesión celebrada el mismo día 16 de enero de 2014. A la ponencia de la Comisión Especial de Financiación Autonómica, que celebró sesión el día 14 de enero de 2014 para elaboración de un calendario de comparecencias, iniciándose los trabajos con la comparecencia del consejero de Economía y Hacienda, que tuvo lugar en sesión celebrada el 23 de enero de 2014 ante la Comisión Especial de Financiación. A la ponencia constituida en el seno de la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales y de la Unión Europea para la elaboración de una futura ley de transparencia de la región de Murcia para la continuación de sus trabajos. La ponencia ha celebrado sesión el día 15 de enero de 2014, en la que se acordó un calendario de comparecencias que se inició con la de la asesora del Departamento de Estado del Gobierno norteamericano en programas internacionales de lucha contra la corrupción y fomento de la integridad el día 21 de enero de 2014. A la ponencia de la Comisión Especial encargada de los trabajos para la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia para la continuación de sus trabajos, que ha celebrado sesión el día 28 de enero de 2014. A la ponencia de la Comisión Especial para la Reforma de la Ley Electoral, que ha celebrado sesión el día 28 de enero de 2014 para el inicio de sus trabajos. Y a la Comisión Especial de Discapacidad, que celebró reunión el día 22 de enero de 2014 para fijar un calendario de trabajo acordando solicitar distintas comparecencias y visitar diversos centros especializados.